¿Qué es la que hay con Betemer a este aquí underground, papi? En la esquinita a mí, en el pueblo de Caro, en el recinto sur, huele bicho. Aquí dándole una explicación al combete de los Facebook, los MySpace, los Twitter, nada, huele bicho. De qué es la que hay, cómo se bate el cobre en la calle. Esta es la que hay, mera papi, tú te postás en una esquina. ¿Qué es la que hay, huele bicho? Tú estás en la tuya fumándote los Newport, ¿eh? Ah, huele bicho. Estás en la tuya, tranquilo, bailando la guira, buscándote la torta, buscándote los chavitos para los nenes, buscándote los chavitos para la mujer tuya, para meterle un fucking dildo por el culo, huele bicho. Buscándote el chavo para comprarte las gambes, las gambes de la esquina, papi, y torta. Torta es la que hay. Te diste el gare, ¿verdad? Fuera de renaz, esto está bien lento hoy, por eso es que estoy grabando esto. Para el canal, para los Facebook, para los... Eso es, ah, huele bicho. La que hay es la siguiente. Papi, yo lo que vendo es perico. Yo lo que vendo es perico, porque eso es lo que vende. El que vende pasto, mera papi, ráspeme una puñeta, huele bicho. Vende el pasto. Mere cabrón, si tú te quieres ganar un pesito por el saco, mere cabrón, vamos a hablar de chavos de verdad. Vamos a hablar de torta. Vamos a hablar de los chavos para la gambes. Vamos a hablar de, 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 vámonos al garete por ahí, vámonos para Wendy a cenar, huele bicho. ¿Eh? Tú te compras tres libras de fucking perico, el perico más blanco de todo Suramérica, huele bicho. Eso cuesta chavo con cojones. Tú compras una libre para, de, de, para, anda, para el carajo. Eso no es nada para, a ver, a ver, a los gatitos, para los gatitos. No huele bicho. No huele bicho. Tú coge cualquier pendejo. Esto, tú, esto está cortado. Esto está cortado con ajá. Aquí, aquí está la, mira. Aquí están los, aquí están los chavos, huele bicho. Aquí. Ahí se fueron como fucking mil pesos. A mí me importa un poco, esto está cortado con ajá. Huele bicho. A esos cantos de cabrón, mamá, me el bicho. A gancho flow. Mira, siguele mamando el fucking crico a la fucking puta maritera. Eso cantos de cabrón traicionero. Por ahí están los guardias, cabrón. Mamá, bicho, por ahí están los... Déjalo papi, en verdad que estoy bien. Déjalo papi, en verdad que tengo una fucking ronca. Sí, mamá, papi, vamos a pelear. A huele bicho. ¿Tú lo guardias? ¿Tú lo...? Mamá, bicho, los guardias, los guardias, canta, cabrón. Ay, Dios mío, papi. Tengo la mujer con los nenes, papi. Maritera tiene el paquete en la casa. Huele bicho. Huele bicho. Huele bicho. Me desaparecí. Huele bicho, tuviste Harry Potter. Huele bicho. ¿Sabes qué? Ese se pone una pendeja que lo hace de transparente. Ese huele bicho lo pone transparente. Ese canto de cabrón se pone transparente. Mira, mira. Ahora que me pongo transparente. Ya. Huele bicho.